Alicia. Bueno, Alicia, la vemos acá con una gemera. Hola, Alicia. ¿Por qué está acá? ¿Cuál es su caso, digamos, su historia? Mi nieto. Casi hace dos años, diagnosticaron leucemia. Y de ahí, día tras día, a lucharla, a lucharla día a día. Gracias a Dios que salió la ley, ¿viste? Esa de... Oncopediátrica. Oncopediátrica. Para ayudar a las familias y a los niños. Porque pasan cosas muy feas. Hay papitos que no tienen, mira, papás que no tienen cómo enterrar a su hijo. Entonces, esta ley que ha salido, ¿viste? Ha venido a ayudar a todos. Yo soy la abuela del ayer, que justamente hoy se durmió y no despertó. ¿Hoy? Un 15. Un 15 de enero. Se fue, se quedó dormido. ¿De este año fue eso? Claro, claro, sí, hoy hace un mes que se quedó dormido. ¿Y usted está acá justamente por su nieto? Para seguir peleando con mi nuera, la mamita, que estuvo permanente con él, porque tenía que estar con él. Venía a mi hijo a cuidarlo, lo sabido amigo, nada más por el trabajo. Porque vos viste que tiene el trabajo, no puede perderlo porque... Bueno, pero... Aquí vamos saliendo. ¿Y cómo es no solamente, bueno, cuando uno se entera que el nieto tiene esta enfermedad? Ay, es terrible. Porque no es solamente el dolor del nieto, sino del hijo, ¿no? Mira, el dolor de la abuela es el dolor del hijo, de los hijos, la nuera, porque la nuera pasa a ser la hija. Y el dolor, o sea, de uno, porque sufrí dos dolores. El dolor de los hijos, que son la nuera y el hijo, mi hijo, que es el papá de mi negrito, de ayer. Y yo como abuela, que imagínate, en la sangre de mi sangre, es doble el dolor. Pero bueno, por algo Dios nos ha dado fuerza para estar aquí, por los niños, que si él hubiese estado vivo, hubiera hecho mucho por los niños, por ti. Por su entorno, porque sabía cómo era esta enfermedad. Muy cruel, muy doloroso. Entonces, ¿te das cuenta? Vamos a salir adelante, ya con el apoyo de todos, ahora que ya se va dando a conocer. Porque resulta que mi nieto, así, de un día para otro, se le pusieron los labios morados. Y se quedó sentadito y era muy activo. Entonces, ese día cuando era la pandemia, ¿qué le pasa al niño? Que está con los labios morados muy calladito. Lo llevaron al hospital. Le iba con el hígado y el otro que está al lado del hígado. No, no. El vaso, súper inflamado. Entonces, de ahí el ecógrafo lo mandó de la rotonda a que le hicieran un... El doctor lo mandó, que le hicieran una ecografía. Lo llevaron a hacer la ecografía y el ecógrafo inmediatamente le dio... No hizo este niño que internarlo. Lo esperaban acá. Estuve una noche internada en terapia intensiva porque no había cama. Y así empezaron las idas y venidas. Él está aquí, estuvo casi dos años. Me cumplió los seis años el 5 de febrero. Y él falleció el 15, se durmió, porque la oncóloga le dijo... Este niño no va a disfrutar nada. El corazoncito se le paró el lunes. El día es en la tarde, como a las 3 y cuarto más o menos. O sea, pero una vez dormido ya estaba ido, ya sabiendo que había ido. Así que por eso la fecha de que él partió fue el 15. Un día como hoy. O sea, por supuesto, con un mes de diferencia. Así que bueno, venimos en nombre de... Y de todos los niños, porque yo como abuela, la voz de los niños. Porque hay muchos padres que no saben, viste, desconocen de esto. Son padres que uno ha venido a conocer un poquito más porque se ha informado. Yo era el padre que hubo visto de muchos niveles que nos informa. Entonces para ayudar a esos padres, a toda la familia y a los niños. Así que vamos a ver.